¿Qué es la angustia en el simulacro en la capital del país Ciudad de México? F. Millones de personas llevaron ayer al cabo un simulacro de terremoto en México, en un ejercicio en que afloró la angustia de muchos al tener presente el trágico sismo del 19 de septiembre de 2017, que dejó 369 muertos. Son nervios, y me duele el estómago desde la mañana, porque el año pasado tuvimos simulacro, y luego tembló, comentó a F. Nancy Ramírez, trabajadora del área de recursos material del Palacio de Gobierno de Ciudad de México. Ayer miércoles se conmemoró una triste doble efeméride. El 19 de septiembre de 2017 un terremoto de magnitud 7.1 azotó el centro de México y, solo en la capital, colapsó varios edificios y dejó 228 muertos, esa misma fecha, pero de 1985, otro poderoso movimiento telúrico acabó con la vida de al menos 20.000 personas en la metrópoli. A las 13.14 horas de este miércoles se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del sismo de 2017, y en el Zócalo, plaza principal, capitalinos centenares de personas, entre ellos un grupo de rescatadores, levantaron el puñón alto, y apenas dos minutos después ululó la alerta sísmica por el simulacro, que se reprodujo en 14.000 altavoces del país, la mayoría de ellos en la capital y el Valle de México. Alerta sísmica, alerta sísmica, se escuchó en la capital, mientras millones de personas abandonaban sus lugares de trabajo, y casas en una procesión mucho más rigurosa que en años anteriores. Los nervios estaban a flor de piel en miles de personas, y la Plaza Central de México era un hervidero de muchos de estos sentimientos. Positivamente, el simulacro se cumplió con mayor celeridad que en años anteriores. Hubo más participación de la gente, y más orden a la hora de salir, indicó Yosá Andy Mirón, directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor. Terremoto hipotético para activar la alarma, el Servicio Sismológico Nacional dio la señal de un terremoto hipotético de 7.2 con epicentro de 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, estado de Puebla. Según reportó Yosá Andy, en 8 minutos y 32 segundos se desalojó el edificio central del gobierno de la ciudad, en el que en el momento del simulacro fueron desalojadas 910 personas. Explicó que la salida del inmueble se hizo por fases, y que del segundo al quinto piso se debe esperar a que termine el sismo antes de bajar por las escaleras, y por ello la evacuación lleva varios minutos. Estas casi mil personas se organizaron en hileras en esta la gigante Plaza del Zócalo, donde ayer la bandera de México ondeaba media hasta en señal de duelo. El año pasado la gente se puso muy nerviosa y no desalojó rápido el inmueble, y entonces este simulacro es para que se tome más conciencia cuando se presenta un caso real. Explicó el brigadista de protección civil y empleado de gobierno Manuel Hernández, mensaje de Peña Nieto estar preparados ante una emergencia es la mejor forma de prevenir desastres, participemos en el almohadilla macro simulacro 2018 de las 13 2.16 2.40 horas de hoy, y ayudemos a evitar dolorosas pérdidas en el futuro, dijo minutos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, vía Twitter. Enrique Peña Nieto, vía Twitter.